La maestra normal La maestra normal, publicada en 1914, al principio pasó más o menos inadvertida, hasta que de pronto una carta publicada por Miguel Dinamuno en el diario La Nación en 1915 disparó la polémica. Es que Manuel Galvez, un hombre de ideología nacionalista y católica, en esta novela es absolutamente crítico con el sistema de lo que podríamos llamar el normalismo sarmientino. La maestra normal es una historia de amor, pero es una historia de amor trágico y de algún modo la culpa la tiene el tipo de educación. Esta novela de Galvez provocó tanta polémica que en algunos lugares, incluso acá, en la ciudad de Paraná, donde Galvez había nacido y donde se había formado, hubo verdaderas manifestaciones públicas en contra de él y además pedían que lo sacaran de su cargo del Ministerio de Instrucción Pública donde trabajaba.